Quiero que vengas conmigo, quiero prestear esta noche Como dos grandes amigos, para decirte papá Lo mucho que te he querido No más me acompañarás hasta la madrugada Pues cuando salga el sol, tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver, la suerte ya está bechada No es que te quiera alarmar, pero tengo un sentimiento Y te quiero decir, que si ha llegado el momento La muerte viene por mí, yo tengo el sentimiento A ver No más te quiero pedir, que no me llores si no es un puente Y comprendí, que la del hombre me hace un roteo Y me hace a doblar, cuando me quiten el suelo Dame un abrazo mamá, tan deseada despedida Tú has sido mi protector, nadie es mi madre querida Tú fuiste su gran señor, y eso nunca se le olvida Me tienden sobre mi troja, si les aloja conmigo De la cintura mi escuadra, también mi cuerno Me hechivo, para la que es mi funeral Quiero que vayan conmigo Póngale un doño a mi troja, y me dan pistas de negro Que le sirva de carroza, con un fantasma en serio Y guárdela en el galán, que tiene mucho recuerdo Ahora nos damos que